¿Sabes que en los procesos de comunicación entre una persona y otra, entre una persona y varias personas, hay cuatro distancias básicas? Son cuatro distancias que te las voy a comentar ahora. Soy Alejandro Cuellar y esto que te voy a enseñar es una pequeña, muy, muy, muy pequeña parte del curso de Body Detector. Las cuatro distancias es primero la íntima. Es una distancia muy corta, ya lo dice la palabra íntima, muy pegados uno a otro. Está la distancia personal, que es un poco más abierta, la distancia social, y luego está la distancia pública. ¿Pero para qué nos sirve esto? Para saber dónde enfocar nuestra mirada, para saber cómo relacionarnos con otras personas y para saber en qué momento estoy. La distancia íntima está reservada para conversaciones íntimas con familiares, con la pareja. Lógicamente, en esa distancia también están, por ejemplo, los dentistas, que casi están dentro de ti, y los médicos. Entonces, no tengamos en cuenta estas profesiones. Simplemente, cuando estamos relacionándonos con familiares, con amigos muy íntimos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, hay una distancia muy íntima. Aquella donde podemos abrazar, donde le podemos besar, donde le podemos consolar, o donde nos pueden abrazar, besar y consolar a nosotros también. La otra sería la distancia personal. Esta es donde son las personas conocidas, son la distancia con personas que tenemos conocidos. Pueden ser amigos, ya no amigos tan íntimos. Es la distancia laboral, es donde yo puedo estar en una distancia hablando con un vecino, con una persona que me encuentro en la calle que es conocida mía. Entonces, mantengo una distancia. Esa distancia tiene una medida, y es la medida cuando le das la mano a una persona, es la medida del antebrazo. Esta es mi medida, y ahora del otro lado a la otra medida. O sea que, abarcaría una distancia de 45-50 centímetros míos y 45-50 centímetros de la otra persona. Luego está la distancia social. Esa distancia social es cuando tenemos conversaciones formales. En una conversación formal, por ejemplo, cuando voy a hacer una negociación con una persona, con mi jefe, cuando tengo que relacionarme, por ejemplo, cuando voy a comprar ropa, esa distancia social, verás que la persona no se pega a ti, está separada de ti, está separada como un metro. Estas son las distancias sociales, y sirve mucho la negociación, y encima, en esas negociaciones, siempre ponemos una barrera en medio, que casi siempre es una mesa. Y luego está la pública. La pública son de metros, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, cuando damos conferencias, cuando estamos hablando ante un grupo de personas, el profesor en una clase, los políticos en un meeting, esa es la distancia social. ¿De acuerdo? Estas cuatro distancias tienes que tenerlas muy en cuenta cuando vas a negociar, cuando quieres comunicarte con las personas. Porque no es lo mismo que entres en una distancia íntima con alguien que tendrías que mantener una distancia personal o una distancia social. Lo puedes recordar en algún momento que alguien, estas personas que les gusta pegarse a ti, que te están tocando y, ¡ay! recuerdas que bien nos lo pasamos, el otro día que estuvimos juntos y no sé qué, y qué divertido, y que tú no conoces tanto a esa persona, pero se te pega mucho, ¿sí? Te sientes invadido, sientes que tu espacio vital está siendo invadido por una persona que es socialmente conocida. Nada más no pertenece a tu círculo íntimo, ni siquiera al personal de un compañero de trabajo o un amigo más íntimo, ¿sí? Así que tienes que saber esto y con estas cuatro miradas también hay tres, perdón, con estas cuatro distancias también hay tres miradas que es importante que entiendas. Una, esta mirada es un triángulo aquí, solo se mira a los ojos. Esta mirada es cuando voy a negociar con una persona, ¿sí? Tengo que mirarla directamente a los ojos y como muy abajo hasta la punta de la nariz o hasta el labio superior. No voy a mirar la boca, ¿sí? La boca, cuando miramos la boca es un signo de seducción y eso no nos interesa. Hay otra mirada, la segunda mirada que es hasta este, hasta este, hasta por encima del pecho, ¿sí? Esta es una mirada, digamos, social. Cuando son gente que somos conocidos, entonces, ¡ah! miramos y podemos ver el cuello. Esto se hace mucho entre amigos y conocidos laboral, en el trabajo. Y luego está la mirada corporal que esa, solo en casos con gente muy, muy, muy conocida. No se te ocurra mirar a alguien de arriba a abajo, eso está hablando mal de ti y está dando mucha información. ¿De acuerdo? Venga, practica las tres miradas y las cuatro distancias. Un saludo, desde Barcelona, Alejandro Cuella. ¡Chao!